Turismo y gastronomía Turismo y gastronomía Hablamos de dos vertientes separadas, pero que juntas se convierten en lo que podemos decir una gran oportunidad para un país. Y cuando hablamos de turismo, hablamos de esos esfuerzos que se han hecho para lograr el mostrar a un país que yo particularmente digo lo tiene todo. Costa, sierra y selva, el sinfín de oportunidades que podemos ver a lo largo de todo el territorio nacional es espectacular. Lo que quería yo plasmar en este libro era aglutinar a Piura en su historia, quería aglutinar a Piura en sus tradiciones, en lo que es su fe, en lo que es su folclor, en lo que son esas vivas expresiones de sus picanterías y sus chicherías y, por qué no, un recetario posterior. La cocina piurana es sencilla y natural, fresca y sabrosa. Quiero darle la más cordial bienvenida a este segundo foro mundial de turismo gastronómico, el cual les tiene para ustedes una agenda estupenda y, por qué no, luego de ella, visitar esta lima con su historia, sus tradiciones y su cocina. Bienvenidos todos. ¡Gracias!